¡Vamos, te prohíbo! No hagas reír o vas tus payasadas. Buena de chiste, como la que se fue a la noche. Súper. Cien por ciento. ¿Ya no vas a estar en pausa, como estuviste en la anterior presentación? Nos quedamos para siempre. ¡Vania! Fue más o menos así. De lo blanco noche, viejas canciones. Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico así. De repente me despierto y te has ido, siento el vacío de mí. Me desespero como si abandoniera. Y aunque no quiera, sin querer lo pienso en ti. Sí, para enamorarme ahora, volverá a vivir la maldita primavera. ¿Qué importa así? Para enamorarme basta una hora. Pasa ligera, la maldita primavera. Pasa ligera, me hace daño solo a mí. Que nunca caberlo. Que nunca caberlo. Que nunca caberlo. Lo que tu paso dejó, es un beso que no pasa de un beso. Y una naricia que no. Suena sincera, un te quiero y te quiero Y aunque no quieras, sin querer lo pienso en ti Si, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera ¿Qué importa si para enamorarme Basta una hora, pasa ligera La maldita primavera, pasa ligera Me maldices solo a mí No, no, no Déjame amarte como si el amor viviera Y aunque no quiera, sin querer lo pienso en ti ¿Qué importa si para enamorarme Basta una hora, pasa ligera La maldita primavera, pasa ligera Para ti, para mí Corta el aplauso para Fania Fania ha abierto así de esta manera la competencia esta noche Fania Buenas noches Vamos a ver qué le pareció al jurado Sebastián Medellino ¿Qué le pareció? Bueno Buenas noches Fania, ¿cómo estás? Buenas noches La verdad que sentí por momentos que te quedaba un poquito aguda la canción Estaba hablando con la profe y me decía que la bajaron Pero sentía inclusive que todavía estaba tal vez un poquitito alta Creo que igual el problema que encuentro es Tenés que empezar a creer que vos podés llegar a ganar esta competencia Pero No sé si es para festejar Pero tienes que creerlo Porque si no lo crees No va a pasar ¿Ok? ¿Fer Rivero? De verdad que es una canción muy, muy difícil Bania, yo no te escuché en tu gala que fuiste nominada Pero Estás arriesgado a hacerle la canción Porque de eso se trata De ponerte un obstáculo que vos Podás hacerlo, podás saltarlo y podás seguir adelante Y después Que vengan las cosas brillantes Como tú estás brillando también en este escenario ¿Qué puede decir de la devolución del jurado? Nada, Medellino Tiene toda la razón Tengo que perder el escenario Y decir Ah, ya viene, ya viene el agudo, ya viene el agudo Porque uno se concentra tanto en eso Que a veces se pierde Pero nada, vine a darlo todo en este escenario No quiero irme Y no pienso irme Y nada No quiero romperla siempre Agradecer a mi público Gracias Gracias a mi pueblo Agradecerle a mi alcalde Y al concejal de Cotoca Muchas gracias por haber venido ¿Están aquí? Sí, están presentes A ver, ¿dónde están? Muchas gracias ¿Cómo están? Muy buenas noches Gracias por estar acá Mire, hasta el concejal y el alcalde la vienen a ver O sea, realmente Cotoca se paralita cuando canta baña Sí, se vino todo mi pueblo La verdad quiero agradecerle Lo que menos quiero es defraudarlo El domingo estuve en Cotoca, le cuento Sí Ahí estuve almorzando una sopida de maní Un chanchito al horno Paseando en la plaza Sacándose fotos con los caballitos Mi hijo en la plaza Una rezadita Hermoso lugar, realmente Así que saludos a toda la gente de Cotoca Un saludo para mi pueblo hermoso Y para toda esa gente que me apoya Bien, bien, Bania Gracias Muy buenas noches Y suerte Vamos